No se pierda los debates entre los candidatos a las presidencias municipales de la región sur de Morelo. Miércoles 23 de mayo, Tlaquiltenán. Jueves 24 de mayo, Jojutla. Viernes 25 de mayo, Zacatepec. Conozca las propuestas de los candidatos que aspiran a gobernar sus municipios en materia de seguridad pública y violencia, corrupción y laudos laborales, así como la reconstrucción después del circo. Siga las transmisiones a través de nuestras plataformas digitales a partir de las 8 de la noche en cadenasurmultimedios.mx y nuestros canales en Facebook y YouTube. Conducen Evaristo Torres Ocampo y Andrea Anaya Honk.